Yo sé que el juego va a terminar en cualquier momento Créeme, y cuando construyamos el dimensionador Nos ayudará a encontrar al Dr. Nefarious Me he comparado como me corría en el otro planeta Bien, parece que nuestra aventura llega a su fin, tuercas Ustedes dos y el Dr. Nefarious Volverán a su dimensión pronto ¿Sabes qué? Vamos a sacar el... ¿Hubo el Breath of the Wild? Que el anterior, Selma Muchos pensaban que el Tears iba a ser como similar al Breath of the Wild Pero terminó siendo bien diferente Además, ese va a ser el tema El Breath of the Wild, por ejemplo El Breath of the Wild lo jugué no me gustó Sí, sí, bueno, no todos los juegos A lo que voy es que, por ejemplo, el Breath of the Wild Fue tanto el impacto que Pasaron años y la gente seguía hablando ese juego Seguía terminándoselo Yo me metía a Twitch Y todavía había gente haciendo stream de ese juego Incluso el año que se iba a salir Entonces, el juego es muy popular Y el Tears todavía es Trending en Twitch ¿Qué? Ah... Eh... Hola ¡Hola! Sí... Eh... ¡Hola! Eh... Tengo a Clank No, amigo Estoy bien, Ratchet De hecho, empieza a gustarme mi nuevo yo Para que sepas, lo encontré así Ya sé, nunca lastimarías a Clank Después de todo, tú eres yo, ¿no? Ey... ¿Y no será que tú eres yo? Jeje... Bueno, es que... Por favor... Eh... ¿Sin palabras? No, ninguna Jeje... Jeje... Ah, lo siento Ribet, esta es... Kit... Tenía muchas ganas de conocerte Eh... Yo también Eh... Creo que es hora de arreglar todo esto Jeje... Y Kit se va a quedar con la Ribet, supongo Te gustaría... Eh... Te gustaría... Me imagino Eh... ¿Qué? Eh... 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 El plot twist Doctor Nefarius ¿Esta dimensión me adora o qué? Mis problemas vienen a entregarse ¿Cuántas veces derrotaste a este tipo? Creo que no suficientes ¿Me permites? Adelante Eh... 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 Allá se puso Ah... Ah... Qué bueno que nunca pierdo en esta dimensión stesso... Ya lo sé, es muy fuerte A ver Supongo que tendría que irme a la segura Con esto Uy What? ¿Yo tengo que pegarle? Ay ya Uy 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 ¿Cambiamos de ambiente? Dos contra uno No es justo Así que este Está de mi lado Lindo gruto ¿Estamos? ¿El cargazo? Sí Yo soy de aquí Es una historia graciosa Un momento Mejor me concentro ¿Están parloteando? Bien Hagan de cuenta que no soy una amenaza Ya verán Más brillante y poderoso que nunca Me falta A ver que otra mame Esa está es muy lejos ¿Cero? ¡Basta! Te enviaré al centro de una supernova ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto no es una supernova! ¿Por qué no están finalizados los controles? ¿Te esforzaste mucho solo para probar tener un poco de... ¿Cerno? No, este ¡No, este! ¡No, este! ¡No, este! ¡No, este! ¡Aquil y a Ratchet! ¡Frente a este público de mis sergientes seguidores! ¡Uy! ¿Qué aspecto de los derrotos? ¿Qué me dieron? ¿De alza a huesa? ¡Oh! Subió en el earth ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! Ah, llegó el verdadero O el alter O la variente ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Qué batalla! ¿Se acabó la diversión? ¡Vamos! ¡Un aplauso para Ribet y su primera victoria! Disculpen que no haya venido antes Pero me complace Anuncia Que terminé de neutralizar a mis enemigos Excepto por el Capitán Quantum Y... En fin Cuando supe que la Lombax Rebelde se enfrentaba a mí Tuve que... ¿Venir y oír a todos celebrar tu derrota? ¿Quién está celebrando? ¿Jesús de allá? Ah, ya este como más brige Tengo que llegar primero Iremos contigo Ratchet, hay que buscar a Quantum Es el último rebelde en la lista Ve a Dolly si busca a Piel Él los ayudará Ya me parece